Yo creo que para la mayoría de la gente que analiza los resultados, sí, porque nosotros no es que conseguimos buenos resultados en los últimos partidos. Pero se cambia todo de un partido a otro, se cambia el fútbol, es así, te da la oportunidad de cambiar un poco la mentalidad, de cambiar un poco el juego. Y nosotros esperamos hacer un buen partido con Uruguay, mejorar en algunos aspectos también, que ya hemos hablado entre nosotros. Hay que ser siempre optimista con todo, por esto creo que con Uruguay el equipo puede hacer un buen partido. Intentar siempre un buen resultado, que es para esto que trabajamos también. Los resultados no nos acompañaron hasta ahora, pero yo creo que hemos mejorado en otras cosas también. De Roberto salió del partido porque estaba cansado, fue uno de los jugadores que más corrieron ahí en el partido y en el final estaba exhausto prácticamente. Ayer tuve un golpe en el tobillo, pero nada de más, solo el susto ahí del momento y yo creo que es un jugador que estará a disposición para el partido de mañana. No vamos a cambiar mucho, hasta porque yo creo que tenemos que mantener una base como estamos hablando siempre. Es una competición, yo creo que hay que mantener una espina y no vamos a tener muchos cambios. Sé que tenemos que mejorar, como habló Fernando, duele mucho las derrotas. Sería importante empezar a convivir con las victorias, pero es un proceso, se ve que los jugadores están doloridos, están preocupados en busca de la victoria, pero la victoria también no se consigue a todo el costo jugando como no se prepara un partido. Yo creo que lo importante es que ellos están intentando hacer lo que nosotros pedimos, están intentando mejorar, luchando, poniendo todo en los entrenamientos, en los partidos también, en la concentración ahí, intentando convivir bien. Esto es importante y espero que mañana ante Uruguay podamos hacer un gran partido. Y quizá cambiar ahí el rumbo del grupo también, estamos trabajando para esto, espero que podamos hacerlo. Todo es un proceso, no solo aquí en la selección, como en los clubes también. Yo creo que en la colectiva pasada hablé que en la selección en los últimos 10 años tuve 10 entrenadores, así que miraron mucho los resultados. Y lo que hablamos ahí en la federación es de un proceso un poco más a largo plazo, no solo aquí en la selección, como también intentando ayudar al fútbol boliviano a desarrollar un poco más, a mejorar un poco más. Por esto yo creo que las críticas más son por los resultados, a veces, por lo que se hace en un todo, lo que está haciendo la federación también. Así que nosotros acá tenemos que continuar trabajando, intentando hacerlo mejor, intentando mejorar nuestro fútbol aquí en la selección, que es lo que tenemos de inmediato y después pensar en otras cosas, pero yo creo que estamos en el camino cierto de lo que hemos hablado ahí antes y de lo que estamos preparando también para el futuro de la selección boliviana. Yo creo que hemos mejorado mucho porque hoy salieron algunos dados ahí de la Comebol, que es dados de GPS, nosotros estamos entre los primeros, no son nuestros dados de la federación, son dados de la Comebol, porque la Comebol tiene un programa que acompaña a todos los equipos en la Copa América y de ahí hemos sacado esto también, así que yo creo que hemos mejorado, es un paso importante para nosotros, que desde el inicio siempre hablábamos de la parte física, todo, así que nosotros estamos contentos de lo que están haciendo los jugadores, el esfuerzo que están haciendo para mejorar y de nuevo, es un paso importante para nosotros. Sé lo que pasa en la cancha, afuera, en un momento delicado como estamos atravesando también, porque de nuevo los resultados no nos están acompañando, pero hay que seguir trabajando, hay que seguir hablando, mostrando videos, todo de lo que estamos haciendo. Mañana, como habló Fernando en el inicio, vamos a jugar contra una de las mejores selecciones del mundo en este momento, quizá la mejor selección de Sudamérica, porque terminó el año muy bien, jugando muy bien y este año también volvió a jugar bien ahora, así que hay que estar concentrado desde el inicio, atento a todo para que podamos hacer un gran partido. Los jugadores están haciendo de todo, están dejando todo en la cancha, intentando mejorar, esto para nosotros es importante, pero sería importante también un buen resultado con Uruguay, yo creo que sería aún más importante porque es una gran selección.